Pues no, pues que somos seguidores de la América, de Huestro Colorado, y aquí estamos. Todo lo que hago es para, primeramente, para darme gusto a mí, después a mis amigos, a mi afición, y también al equipo más grande de México, América. Hace como alrededor de unos 12 años, y en total yo figuro que he gastado como unos 48 mil dólares. De todo, la pintura, los accesorios. Bueno, la troca la compré el año, incluye eso, sonido, y pintura, y tapicería, y todo eso. Yo vengo de Stacto, California, pero estamos de arriba Juárez, de Juárez, y un saludo a mis hermanos que están en El Paso, Texas, ellos me han aportado. ¿Cómo ve esa temporada su equipo? ¿Qué espera de él, del piojo, de Gio, la llegada de Gio? A mí se me ha quedado, vamos a reventar, hemos estado un poco flojos en pretemporada, pero eso no cuenta. Vamos a echarle ganas, y primeramente ellos vamos a estar en los primeros lugares. Dinora Salinas. Dinora. Maite. Saúl Delgado. Saúl Delgado. ¿Y la niña? ¿Cómo te llamas? Miranda. ¿Ustedes desde Monterrey a ganar su equipo, los Tigres? Desde Monterrey venimos, hicimos, claro, siempre los campeones. Hicimos dos días de camino, bueno, vinimos manejando, así es, traemos nuestras camionetas de Nuevo León, bien contentos. ¿Dónde se vinieron? Todas las 10, se se cuenta desde Laredo, lo que es San Antonio, llegamos a Las Vegas, y luego fuimos a San Francisco, y ahora en Los Ángeles ya tenemos 15 días por acá. ¿Se está incursando el amor a estos colores a sus hijos, verdad? Claro, desde pequeño, así nacimos todos Tigres, yo también desde pequeño, desde pequeño nací Tigre. ¿De qué parte de Monterrey son? De Guadalupe, Nuevo León. Sí, ahí por donde está la Expo de la Azteca de Guadalupe, saludos para allá para toda la gente. ¿Qué esperan de esta temporada? ¿Se hará el vivo? Esperamos que sí, esperamos que tenemos un muy buen equipo, yo sé que va a tener buenos refuerzos otra vez, seguir siendo campeones otra vez. ¡Venga, la U, la U, la U! ¿Qué opinas de lo que dice la gente del Tigres? Que ya andan muy ansiosos, a ver qué es un mensaje. Estamos con mucha humildad siempre, queremos siempre ganar, claro, verdad, pero sí buscamos siempre ser los mejores. Hay equipos de muchos años atrás, como el América, las Chivas, verdad, pero Tigres ahí vamos, vamos poco a poco y es una gran afición. A todas partes vamos, a todas partes de la República Mexicana también. ¿Qué dice su playera? Ya voy a llorar hoy. ¿Tu papá le lleva al Necaxa? 100% al Necaxa. Arriba el Necaxa. De esa manera, por eso es que vine a este pueblo. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde viene? Susi desde Arizona. ¿Arizona viene? ¿Al Necaxa? Sí, arriba el Necaxa por mi padre. Oh, no, es que sí tuvo educación, sí terminó la high school, sabe de equipos. ¿Qué esperas esta temporada de tu equipo? Ah, lo mejor, vamos a ganar la liguilla, las nuevas contrataciones que hicimos, vamos a ser buenos este año. Vamos a ganar como siempre. Ya saben que siempre pierden la final, vamos a ganar, vamos a ser campeones, ¿no? ¡Woo! Aquí estamos con toda la familia, transmitiendo en vivo y directo desde el Staff House Center, señores, señores. Toda la nueva generación azul, lo mejor. ¡GEEE! ¡Azul, azul, 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 azul! ¿Por qué eligió esos colores? Sangre, corazón, devoción y pasión. ¿Desde hace cuánto has aficionado? No, desde cuando estaba yo en los... Desde cuando estaba en la cuna. En la cuna. En la cuna. Y ahora le está heredando a las chavos, a las dos generaciones. Cuando estaba... Cuando estaba yo en los planes de mi jefa y mi jefe, desde entonces. ¿Estás pasando a las dos generaciones? Por amor a la playera de Chico Sur. La gente inteligente... La gente... La gente... Hijos, sobrinos... Y adoptados. La gente inteligente, la gente inteligente, le va a la máquina. Y le dijo, vengase. ¡Ja, ja, ja! No, este, puro, puro... Que le va a la América. Yo soy el único colado, carnal, aquí. ¿Es el único colado, carnal? Sí, dicho, carnal. ¡Puro águilas! ¡Puro águilas! Yo solo puedo con todos estos... Pula de maricones. ¡Pura América! Debes de ver su juego del Cruz Azul, está aquí con la América, porque pues... Se le botó a la canoa. Es americanista de corazón, el compa. Mira, esto es lo más grande que puede haber en México. Este viejo ya está borracho. Las cementeras y monos. ¡América! ¡Bueno, América! ¡América! ¡Chécale la tanga! ¡Trae de la América, verdad! ¡Carajo! ¡Polesta! ¡A ver, ver, ver! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Presentado, compa! ¡Presentate! Azul de corazón a 100. ¡Te están entrevistando! ¡Chéano, canal! ¡Ponte una cápita buena! ¡Ponga, suponga! ¡Ponga una bien! ¡Mira, mira la ambidia! ¡Mira, mira! ¡Hasta me rodea, carajo! ¿Por qué? ¡Mira!